Hola Hugo, desde Pergamino, ¿qué tenés para contarle a la audiencia de Turbo Eco Green, la experiencia? Tu camioneta esta es una... Es una Oroch 1.6, con ese sistema nuevo que le pusiste ahora, en vez de ponerlo en la boca, desde la visión la pusimos en la entrada al filtro, la verdad es que ahí es donde más rinque justamente. Lo notas mejor porque ya... Si, se nota la diferencia. Le contamos a la audiencia que ya hace varios años que sos usuario de Turbo Eco Green. Si, pero ahora lo noté porque vine justamente porque no notaba la diferencia porque lo había puesto hoy, estaba mal puesto. Vos cambiaste el vehículo, le contamos a la audiencia y pasaste de la Kangoo, lo pasaste a la Oroch, pero era diferente el rendimiento. Tengo una mano experta acá del número 1, la tecla, ahora si se nota y voy a ver el consumo que seguro que va a bajar. La posición del pie en el acelerador como lo notaste? Es más durita ahora. Ahora si, responde mucho más. ¿Responde más? Si, si se nota, si. En quinta era el acelerador como se ve, en ochenta hace un año, en ese barrio. En ochenta y sigue subiendo. En quinta. Y antes le costaba. Y antes era el fruto pleno. Estamos mandando gas. Claro, gas. La verdad, espectacular el squaring, muy bueno, muy bueno el invento. Bueno. Hugo, ¿cuál es la prueba que acabamos de hacer contable a la audiencia? Me asombra que estamos con doscientos kilos en la chasta y vamos en tercera, en subida, regulando, ahí están los kilómetros, alcanza veinte. A gas. A gas, y está regulando y subiendo. Y le costaba, antes tenés que bajar cambios y acelerar. Si, si, no, antes. Es imposible. Digo cuarta, pero no sé si vamos en cuarta también. Cuarta. Ahí vamos en cuarta. Pasaste a cuarta. Y sigue igual. Con gas. Con gas. Exacto. Ahí está, ves, el gas. Cambió totalmente. Bueno, está aprobado, seguro. Está aprobado. Bueno, le agradecemos la experiencia. Es espectacular. Turbo Eco Green. Ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores. Consultas 02478 45 51 03.